La Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que informaba de que luego de una minuciosa investigación en las últimas horas se ordenó la captura en contra de ex funcionarios y personas vinculadas al gobierno de Mauricio Funes por delitos relacionados a actos de corrupción. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, señaló que tanto el actual gobierno como el partido de FMLN se dan por aludidos por la captura de Miguel Menéndez, mejor conocido como Mecafé y otros ex funcionarios. Alguien dijo que era para afectar al FMLN, o sea, nosotros no nos damos por aludidos por eso, no podemos asumir una posición defensiva sobre esto, el FMLN no tiene ninguna responsabilidad en esto y si se demuestra que una persona es culpable deberá ser castigada. Roberto Lorenzana espera que en este caso la institucionalidad del país funcione a la vez que explicó que como gobierno han colaborado con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República. La Fiscalía ha solicitado información a diferentes instituciones del Estado para ver la situación fiscal, ha solicitado información en Hacienda, ha solicitado también información sobre contrataciones, sobre contrataciones tanto de personas como de empresas. El viceministro de Justicia y Seguridad, Raúl López, aseguró que la policía se combinó con la Fiscalía para realizar el operativo de captura en diferentes partes del país. Ahora dice que se trabajará por llevar el caso a los tribunales. Es un operativo que aún se encuentra en desarrollo, hay importantes capturas, se ha avanzado mucho. Sí, hay una cantidad importante de personas de distinta identidad. Esta es una investigación que ha sido dirigida naturalmente por la Fiscalía General de la República y son ellos los responsables de la calificación preliminar de las conductas que le vayan a ser imputadas. El ministro de Defensa, el general David Munguía Payés, por su parte, espera que en este caso no se mezcle la justicia con la política. Porque eso sí sería grave aquí en el país. Y estamos viendo precisamente eso, que no se politice la justicia en este país y que no haya persecución política solo por el hecho de estar en el bando contrario. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, también opinó sobre las capturas de exfuncionarios de gobierno del presidente Funes y señaló que es algo que se veía venir. Los indicios de corrupción durante el gobierno del expresidente Funes son enormes. Y qué bueno que la Fiscalía está actuando y que esperaría que todo aquel que se le compruebe su participación en cualquier acto de corrupción en perjuicio del Estado sea procesado. Los diputados René Portillo Cuadra de Arena, Guillermo Gallegos de Gana y Rodolfo Parker del PDC reaccionaron ante los supuestos actos de corrupción que se cometieron durante la administración Funes. Este tipo de estructura delictiva que tenía el presidente Mauricio, el expresidente Mauricio Funes con otras personas vinculadas a él, son la típica forma de cómo opera la estructura de crimen organizado, vinculada muy probablemente a casos de lavado de dinero. Esto es un proceso que la Fiscalía tendrá ya algunos días de estar investigando. Ahora vamos a esperar pues que termina esto y ellos tendrán todo el derecho de defenderse. Y nosotros aspiraríamos a que los casos que articule que se tenga la Fiscalía General de la República, en este caso quien tiene el monopolio de la conducción de la investigación del delito, lo haga bien. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía presente la acusación formal en los tribunales en contra de los detenidos en este caso. Walter Morán, TCS Noticias. Gracias. 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 Gracias.